Memo Aponte está en el ojo del huracán, el actor de doblaje más popular de la internet, conocido por darle voz a Nemo, fue expuesto en redes sociales de pedir el pack a sus fans. De acuerdo con la verdad, una cuenta de Twitter subió vídeos y capturas de pantalla en las cuales presuntamente el actor de doblaje de voz Memo Aponte se relaciona con jóvenes menores de edad, a las cuales les pide fotos íntimas. Según la cuenta de Twitter squad barra baja th barra baja y la cuenta de Instagram arroba no mientas más Memo 2.0, Aponte contactó a una joven admiradora, con quien salió en algunas ocasiones, sin embargo, al preguntar si la chica era mayor de edad, ella respondió que ya casi, lo era. Memo Aponte, de 26 años de edad prestó su voz al protagonista de la película Buscando a Nemo, a Phineas Flynn Fletcher en la caricatura Phineas y Ferbie condujo el programa Disney Club en Azteca 7. De acuerdo con estos testimonios, el actor pedía seguir las conversaciones por Telegram, una plataforma de conversaciones instantánea similar a WhatsApp. En dicha aplicación, Aponte usaba el modo de chat secreto, en el cual los mensajes pueden ser programados para autodestruirse y volver imposible tener evidencia de la conversación. Con audios difundidos por la misma cuenta, el actor salía con fans, les solicitaba verse a altas horas de la noche y tenía malas maneras con ellas. En otras conversaciones, Aponte presuntamente solicitaba fotos eróticas a las chicas con las que salía. Sin embargo, las cuentas con esas capturas de pantalla han sido eliminadas. Otros testimonios difundidos coinciden en que es grosero con sus admiradoras, ya que recibe algunos regalos y los desecha en la basura. La cuenta de Twitter ha difundido tres casos en los que, asegura, el mismo número de niñas menores de edad han recibido mensajes de coqueteo por parte de Aponte. Algunos usuarios de redes sociales han criticado al actor por su proceder en este caso y lo tachan de acosador de menores. El actor aún no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, en su cuenta de Twitter retuiteó al influencer Juan Pazurita con el mensaje, «Mantenerse fuerte en un mal momento te comprueba realmente de que estás hecho». Además el canal de YouTube Mouruno expuso un audio y algunas capturas de pantalla sobre el escándalo que rodea a Memo Aponte. Podrás verlo a prir del minuto 8 y 53 de la mañana. ¡Adiós!